This ain't over Good morning mis maritas bellas, ¿cómo están? Espero que todas las fases estén bien este 7 de febrero del 2021 Son las 7.22 de la mañana Ya tengo 22 minutos que me levanté exactamente Bueno, un poquito antes de las 7 Me levanté temprano Hoy domingo pues no caminamos Nomás que sí debemos de caminar Porque ya no fuimos un día de la semana Después de que me vacunaron No fuimos a caminar porque sí andaba medio fregadona Pero quedamos el escáenz y yo que vamos a caminar allá cuando lleguemos Vamos a hacer la caminata del día Y me levanté temprano entonces Porque quiero dejarles listo el video Lo quiero dejar programado el video del lunes Porque volvemos el lunes Pero pues ya en la tardecita Así que para que salga solito el video Como eso de las 7 o 8 de la mañana Espero que todas estén bien Que estén teniendo un muy bonito Domingo, lunes, martes No sé a qué horas me estén viendo en este video Porque estamos Estoy súper atrasada Con los videos Pero Pero Dentro de poco nos ponemos al corriente Muchachas Dentro de poco Me atrasé Me atrasé un poquito Porque dejé de subir Videos Eh Varios días La semana pasada Porque como No estoy teniendo muchas vistas Entonces Le estoy dando chance Pues al video Porque Ahorita ya ni a las 100 vistas Estoy llegando Entonces Dije Para que le subo videos Tan seguidito Eh No se están viendo Entonces Mejor le doy chance A un video Y así Pues por eso me atrasé Ya no sé ni qué fregos hacer Porque Me atrasé Y ya luego no me No me gusta Pues Porque Ya pasan muchos días Y como que Ay qué onda Es como en el caso Pero pues bueno Eh Bueno Me voy a poner A terminar el video Es ya nada más Ponerle Título Y programarlo Porque ya la miniatura Ya se la dejé La dejé lista Ya nada más Para ponerla también Así que Ahorita nos vemos Tengo que Ya tengo casi todo listo Nomás me tengo que poner A hacer una salsita Un pico de gallo O salsa bandera Como le decimos nosotros Para llevármela ya lista también Y es todo Ya nada más Guardar cobijas Y eso Porque tenemos que llevar Nosotros sábanas Cobijas Y eso Porque pues ahí no 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 hay Entonces Eh Sí Eso Eso vamos a hacer Ok Ahorita nos vemos Muchachos Pues la meritita Verdad No se me ocurre Otra manera De llevarme Las cobijas Y las sábanas Más que en bolsa Como nos vamos a ir En el carro El Esteban Pues ya ven Que es carro De trabajo Entonces La parte de atrás Está toda llena De cochinero Pues o sea De aceite Y así Bueno No aceite Sabes que Bueno No sé Pero tiene unas manchas Negras El caso es que Pues no queramos dormir Con las alas Sucias Manchadas Sin las cobijas Sin nada Entonces Me voy a meter aquí En esta bolsa Para que Vayan bien cubiertitas Entonces Me voy a llevar Esta Tengo otra Así chica también Que la ve anoche Déjenme Ir por ella Vamos por ella Vénganse acá Me enganche Me enganche Para Sacarlo De aquí De la Lavandella Ay parece discoteca Aquí Que feo Ay aquí Las lavadoras Ya están igual Otra vez Un desastre Ay yo no sé Qué pasa Yo no sé Qué pasa Que no duran Nada Pero bueno Ya ni resonar Es bueno ¿Dónde las pongo? Las voy a poner aquí No sé si me vaya a ver Voy a doblar Esta Ay que rico huele Ya no huele a pedo Ya no huele a pedos La cubija Ay Tien grandota Quiero llevarme así Delgaditas Para no andar Batallando Esperemos en Dios Que funcione bien La Calefacción Ahí en la cabañita Parece que es una cabañita Igualita A la que fuimos Una vez Por allá De un video Fuimos a Patagonia Es otro lago Y rentamos una cabaña También Están bien padres Lo único malo Es que No tienen No me veo No me veo Dejenme las traigo Para acá Lo único malo Es que no tienen El baño Adentro de la cabaña Tenemos que salir Para Para ir a los baños Y Y Tampoco Tiene Estufa La hicieron Así Más Como Así Como Para acampar Normal Pues Nomás Que si Duermes Como Como En cama Aquí Están Nos vamos A llevar Estas Dos Almohadas 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 Mis morritas Ya andamos Casi Casi Yendo Se anda Terminando De cambiar El Esteban Ven Vente Se anda Terminando De cambiar El Esteban Yo voy a ir Al carro Por El mecate De mi Ay El cargador Para Vente Poder cargar El teléfono En el carro Con Esperen Métate Si Sin llave Como La Camila Ya se le figura Que la des Te voy a enterrar De la cámara Espérenme Porque ando batallando Aquí con la cámara Miren muchachos Así es como quedo Ahí está la hielera Con bebidas Carbón Y todo eso Las cosas de la Camila Allá llevo Pues Las cositas Así que se ocupan Que servilletas Y todo eso Una Pues La Pijama Y así Acá Traigo Que traigo En esta No me acuerdo Ah Jamón Y cositas así Allá traigo La carne Y le pusimos Este colchoncito A la Camila Aquí está La camita De la Camila Y le puse esta Encima Para que vaya Cómoda Porque luego es bien llorona Muñeca Muñeca hermosa La mamá Ay Que a gusto Mamá Que a gusto Dile hola A las muchachas Menudía Muchachas Menudía Bueno Buenas tardes Es bien tarde Son las 11.13 Bueno Todavía son días So I'm happy I got freed Lucky 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 Me Uh 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 Lucky 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 Me I've won Got it done Lucky 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 I won't let the door hit when I leave Should've known by your rap sheet That you weren't nice But now I ain't telling you I'm going to smile But I would never ever ever Would've believed them No reason Sometimes the truth is hard to see But now I never ever ever seem to be over I'm sorry So I'm happy I got you Muchachas Estamos en Wilcox, Arizona Ya hicimos nuestra primera parada ¿Y dónde creen que hicimos la primera parada? Pues a comer, por supuesto Nos encontramos esta carretita, miren Aquí en Wilcox se llama Catis Y la comida es lo mejor de todo Estilo sonora Que rico Yo me pedí una torta de jamón ¿Y tú qué te pediste? Dos hot dogs Ah, les dan dos hot dogs No pedimos carne asada porque pues ahí traemos Va a salir el carro Y pues es lo que andamos haciendo ahorita Aquí es un pueblito Casino y gente Está bien silencio todo Vamos a ver ahorita qué más veo Esta señorita ya anda conociendo aquí Ya orinó Ayer le quería comprar un leash, un cordón Ahí en el Walmart Y nadie estuvo ahí para abrirme la Para abrirme la vitrina en donde los tienen Me tuve que traer esto todo fe ¿Te dio frío? Camila Huele rico No sé si me veo porque está la pantallita para abajo Pero miren, aquí está mi tortita Torta de jamón como el chavo Y la dieta para cuando Con su respectivo chilón Listo muchachos Pansella de corazón feliz Ya nos vamos Trenía, planearles te van a ir para Quién sabe dónde Pero son 30 minutos para arriba Ay, es de ese color el bolsito que teníamos nosotros 30 minutos para arriba Y luego regresarte 30 minutos Y irte para otro lado 40 minutos Más loco le dijo Y como que le dio flojera porque me hizo caso Si no, pura nada me hace caso Pero bueno Emprendemos camino otra vez Acá viene la gordita camilona, mira Ay, viejo Ay, es a donde vamos Zafura Y ahí es donde íbamos Y allá es a donde íbamos Ay, mi chiste El estado hace planes como si trajera acá 5 días de vacaciones Todo lo que hacen en un día corriendo Ah, si está el caboy de las veas Todo en un minuto Porque yo todo en un día ¿Qué? ¿Qué caboy de las veas? El caboy que veo en el TikTok Todo lo hacen en un minuto, compa No, muy bien ¿Y qué hace? Pues en realidad Trabaja ahí mantenimiento Pero ponen las pipas así Todo en un minuto El caboy es el caboy Porque yo la hago todo en un día Ah, pero tú no eres como Como no, caboy de hermano Por fin de amor Ajá 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 Llevamos de subida también A ver Hasta que te viniste, te acuerdo Qué desgraciada Esa es otra historia ¿Dónde estamos? Zafur Ah, ya llegamos Ya estamos en Zafur muchachos La primera vez Que yo agarré el carro en carretera Fue para traer a este hombre Aquí a Zafur A mis 19 añitos Me hizo subirme carretera Porque trabajaba en la construcción Y se venían todos juntos El lunes va El lunes bien tempranito Y el señor se quedó dormido un día Y lo dejaron a la fregada Y pues me vine a traerlo Fue la primera vez que manejé en carretera Que aprendí por él Dice Qué malo Toda nerviosa ya Mi suegra me acompañó Le digo el Esteban Que yo no sé cómo se animó Su mamá a subirse conmigo al carro Sin haberme subido nunca a carretera Le digo que qué harán aquí No se aburrirán Miren, llegamos aquí A un dólar Ya no era para Buscarle bolsitas a la Camila Para Por si hace popos Sí, ahí deben de estar aquí Miren Aquí están Miren Vamos a ver Vámonos Listo Fue todo lo que agarré Es que iba a ir ayer A la tienda del dólar Y se me fue el rollo Y no fui Necesitamos bolsitas Para levantar las cacas De la Camila Porque Qué vergüenza También Aquí es a donde venimos Uy, es que suave En la pura esquina Está el El dólar lleno De batía No he visto ningún Walmar No existe Walmar Aquí Ahí están los precios Miren La entrada 10 dólares Por vehículo De cuatro personas Tres por persona Después de cuatro personas Ah, mira Veinte dólares Cobran No más Cuando Camping sin electric Y con electricidad Treinta A la noche O sea Para los Arbis Y todo eso Los otros Me imagino Que es para las Casas de campaña Y así Y los que Entran caminando O en bicicleta Tres dólares Y cierran A las Diez de la noche Y ahí Pases anuales También Hasta aquí Mi reporte Joaquín Agarra maderita Mi amor Pues ahí traemos Acá De la que Traes Muchachas Hay wifi No puedo creerlo No me traje Computadora Ni nada Para editar Y muy mona Dejé Y yo ya Bien puesto El Dejé bien Mi amor Mira Qué más Beauty Ya te doy Sí Ya te doy Miren que está Bien nevado Allá Quítate el de Este Me apuro Ah Pues no Aquí Ya O les digo Que dejé Programado El video Para el lunes De haber sabido Ay Esteban Te acaban de explicar No sé Que en el No sé Tú te metiste En la primera Le ¿Qué es esta? Keep right Ay Miren Qué bonitas Están bien Chiquitos No manches Mi amor Son dos Personas Pues sí Pero dos Gigantes Miren Qué bonitas Están más bonitas Que las Bueno No es cierto Las de ella Están muy bonitas No sé Esta Mustang Ahí está Un Mustang De este Pues es Un Mustang Dibujado Yo digo Qué es Esa Tenemos Vecinos Sí que no Se llama Mustang Donde vamos a quedar Miren Qué bonita Ah sí Ahí está mi nombre Gil Ahorita les voy a hacer un tour Me emocioné Está bien bonito Muchachos De abajo sin leash Espera que no brinques Vente 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 Te voy a bajar ¿Qué? Este Ah Ese Pues ese Ese es asador También Oye Vente para acá Mamá Vente mami Mira Yo pensé que no había La mamá No sé si hay Yo pensé que era muy igual A la de allá No Quieres hacer pipi Yo creo Cúrale mami Espérate porque Hace pipi la camisa Esos son los baños Dios bendito Ya hizo pipi Oye Vente Miren Les presento mi casa Por el día de hoy Entramos a la recámara Y aquí está la otra recámara Qué padre Ay huele a madera Ahí trae el Esteban Vas a sanitizar o no Vas a sanitizar o no No metas nada todavía pues Yo quería venirme a esto Yo quería venir a esto Ay me aguantará Vente Camila Venga ya me amo Está bien bonito Bien bonito Quién sabe Para dónde está el lado Ahorita vamos a ir A ver Ay Ay no Nos trajimos la bocina Para la ¿Y el qué? Oye Esteban No nos trajimos la bocina Lo bueno que tu teléfono Suena muy alto Sí ahorita voy Miren Ya lo subí conmigo Vas a sanitizar el Esteban Más que Me dijo que era agarrar a la Camila Y ya no me dejó grabarla ¿Eh? Vamos a ver Cierro Bien padre me gustó mucho Ya he dicho como mil veces Estas si son cabañas Cabañas Hechas con Con madera A las otras que fuimos La vez pasada Estas son como Unas trajitas Y están forradas Con madera Y miren pues Cada Cada cabaña Tiene su Picnic table Luego pues El asador El lavamanos Ahí Este para Como para hacer Bombones Y así Y su columpia Todas en el columpia Ahí están los baños Están ahí No me agrada mucho Me da cositas Seguro a ver como son Han de ser de hoyos Que miedo me da Y creo que no hay Regaderos Los exagerados No hay dinero nada No hay dinero nada No hay dinero nada Todo traumado Miren muchachas Vamos a los baños Si es de hoyo Allá está el lago Miren Allá se ve Ahí estábamos Ahí ¿Dónde vas? Quiero ver el baño Me mortifica Soy muy cagona Ahí sí Son de hoyo Ya vi un hoyo Ahí O sea que no hay regadero No Pero si es de hoyo Ahí estaba encerrado La puerta Disoluto Ya iba a mear Este con la puerta Si te hubiera grabado Ay muchachas Se respira una tranquilidad Hermosa Muy hermosa Y muy preciosa Creo que esos son los Bueno también son los adores ¿Verdad? Ay sabes La ignorancia La ignorancia Ahorita pues por la pandemia Y eso está Quiere ser pipio Otra vez la miona Por la pandemia Y eso Tienen Clausurado aquí el kiosco Miren así se ve Para allá Ya voy a inaugurar Las bolsitas Ya se me hizo popo Cuidamelo Ya voy a inaugurar Las bolsitas Ya se hizo popo esta ¿Ya hizo? Sí Vamos a esperar Que se lave las manos Celestea Están limpiecitos Miren Limpiecitos Esta Ay Pero me da miedo La vas a agarrar Sí Miren Está muy augustero Creo que estamos Vamos a montar Estar para atrás ¿Verdad? ¿Por qué? Estamos No está para atrás Tú siempre Das la contra En todo Sí Le digo al Estean Que parezco Viejita No sé cómo Nunca usado De estos Siempre ando Con las bolsitas Fuertes Ay Ahorita lo hago bien Le están Es bien desesperados Ahí está Por ahí Era levantar Las bolsitas Y vamos Vamos a poder Ahorita les enseño Vamos a ver Acá el lago Me gusta más A Patagonia Pero El lago Y el patagonia Está más bonito Pero Las cabañas Están más padres Las cabañas Están muy bonitas Ahí Me gustan Me gustan más aquí Nada más Estas sí se ven Más como cabañas Más hechas cabañas Esto es todo el lago Ya está para allá Vamos a averiguar Vamos ¿Dónde que miren? La dejamos ahí O no nos llevamos Me hubiera gustado La rara de esto Miren la montaña Ya bien nevada Está Voltea el carro Tú Don Contreras Vamos a ir a la playita Vamos a ir a la playa A ver cómo está Miren muchachos Aquí es en donde Acampan los Arbis Miren Ay Qué chulada Oh Tienen su Chiosquito No me he fijado Sí Todos tienen sus chiosquitos No Sí está mejor Que el Sí está mejor Que el Patagonia Más que el Patagonia Pues en Patagonia Nunca hemos visto En donde se Donde acampan Pero Sí está más bonito El de Patagonia El lago Sí es más bonito Sí El lago sí Pero Lo demás no No hay que tener un reservado Todo está lleno Todito Todos los papeles Miren nada más Cómo sufren los dueñitos Sí Vamos a estar tú y yo Como gringa vieja Me vas a traer Como gringa vieja Bien parada de manos Como decías antes Pero no Estamos un poquito viejos Estamos de esto A ver Ay Ay Está sucio Este es inerto Su Zaino Sí Sí ¿Viste? Así vas a tener Tú ¿Qué será ahí? Mira Una azodita No, ahí Showers ¿Son showers? Sí Entonces sí hay showers Mira No han viajado esto Nomás a Arizona California Tejas Tejas No más Ya quisiera Tú has ido a todas partes Menos Texas Ya me dio calorcito Muchacha Oye Aquí se llama Island Allá en Patagonia Es playa Esta es una isla Aquí dicen Aquí dicen los bus Miren La playa Pero si lo podemos meter No podemos poner Contenedores de vidrio La Camila no debe andar en la playa No vehículos Está practicando la estampa Cuando esté viejito No es con su perro Aquí es lo que se le llama Playa Está muy verdoso Esa escalera Allá están las cabañas De nosotros De nosotros Y luego pues hay muchas ramadas Miren Hasta acá Hace el otro pedazo del lago Es todo Yo pensé que estaba más grande El lago definitivamente No me gustó No el lago a mí tampoco Pero lo demás Si está ahí Allá vive el ranger Allá vive el ranger Ay ¿Dónde está? Allá Allá arriba Conocen Vamos a ir a conocer el pueblo Muchachos Vamos a ver qué hay Vamos a ir a nuestra tienda Donde tenemos acciones Al Walmart Acá Acá vamos No, no, no Vamos a ver si está la pizza Me compraba pizza Con el trabajo Ah, quiere ir a ver Ay, está la música Quería ver el Esteban Si está una pizzería Donde compraba Cuando venía a trabajar aquí Dice que compraba unos Bon Son unos winds Unos winds Bien enchilosos Y quiere ir a ver eso Y pues vamos a ir a pueblear A ver qué onda Miren las casas esas Son como ranchos Bien de caché Si tuviera una grasa así Si vivo aquí Ay no No, no Sí, cómo están Miren nomás Las casotas Ah, sí, sí Me opina Ay no Yo soy chica de ciudad Yo soy chica de ciudad Pero con esa tremenda casa Que te lo chingues Se aparece a la casa De los Cómo se llamaba El programa que él quedaba Que tenían un Madral de hijos Sí Ah Que eran Cristianos No sé qué eran No, el La familia No sé qué ¿El de El de El de ¿Dices tú O el de Ay no sé Pero tenían como Los míos Y los tuyos No No Era un programa Ah Un como reality Ay huele a Miren aquí ya se ve Como más Civilización Un poquito ¿Quién sabe qué será Ese campo? Ay recuerdo Mi granjita Del Facebook ¿Eh? ¿Cómo Poseche? ¿Quién tuvo Granjitas Del Facebook? Ok Hay otra iglesia Ahorita pasamos Una Miren Mi Lore El sueño De la Lore Vlogs Es tener Un ranchito Mira Lore 20 para Zaf Elevation ¿Qué decían? ¿No alcancele? No 1920 Miren Está más alto Aquí en la casa Quien se quiera O sea que se hace Mucho frío A ver Mira Mira qué bonito Un típico Bolito rural De Estados Unidos La River ¿Qué será Me está comentando Aquí mi Chafer Que esta es La calle principal Hay de todo Dominos Aquí está un banco Hay muchas iglesias Muchas iglesias El lugar que ando gustando Se llama RR Me está temblando La mamá Nos venimos riendo Porque Está diciendo Esteban El Arby's No me tocó El McDonald's No me tocó Kentucky Fried Chicken No me tocó El Walmart Le digo A este Si me tocó Y el Zep Mira Mira Dollar Tree No Le tienen Todo Y ya Es para allá Tacher ¿Para allá qué? Es Tacher ¿Qué es eso? Otro Prodito Sonic Taco Bell No hombre No había nada De eso Big Five Nada de eso A ver Eso quiere decir Que en 15 años Si ha evolucionado El pueblito Bellados Mira Y el hotelito Donde nos quedamos Que era el único hotelito Que había De veras Ahorita ya hay Hotel C Hotel 6 Y luego Un Best Western Ándale Igual están Que si de qué Sobreviven aquí Y dice que Hay minas Que aquí están Cerquita las minas Y luego aparte Pues también Como que Siembran Pues Y le digo ¿Pero qué siembran Mota? ¿Quién sabe qué siembran? Ah, miren Eso es lo que venía Buscándole a este RR Pizza Express Que está muy bueno ¿O qué? ¿Qué te emocionas? Sí Mira un Spring Hill Suite Oh, de caché En ese hotel Llegábamos Allá en Phoenix Nosotros Están bien suaves En el hotel Ah, fragao No, ya está bien Bien evolucionado Un denis Y nosotros Que venimos cargando Con carnitos Aquí es donde me quedaba Sobreviven todavía ¿De verdad? Sí, este es Este es el hotel Ah, sí, ven Está entre los carros De construcción Ay, ¿para qué le va? Dice que en ese hotel Es donde se quedaba Cuando venía a trabajar El Esteban fue carpintero Por muchos años De casas O sea, trabajó en la construcción Levantando casas Muchos años Y después se cambió A la profesión Del excusado De limpiar excusados Es caso No es caso Es algo Y viene recordando Viejos tiempos Hace 15 años atrás ¿15 años? 15 cuando ya No Más, yo creo Porque la gemena Estaba chiquita Que tendría Como unos 2 años Yo creo Como 17 Cuando venía a trabajar Aquí en la construcción Y luego ya volví Como a los 10 años Después Cuando venía a trabajar Cuando tenía que hacer Todas las zonas De los estés Fíjense Aquí ya cambiamos De pueblo Estamos en Tasha Ahí leí Sí, ya estamos Te digo Están pegaditos Unas cuadras Divide un pueblo De otro Entonces tú te quedabas En Tasha No te quedabas En Zafo No era Zafo No, es que En Zafo Bueno Y el poder para acá Ya es Tasha Y de hecho El jet Va a estar más Enfrentito Ah, luego también Venía para acá En otro trabajo Que tuvo Ya cuando se salió De la construcción Empezó a trabajar En compañías de limpieza Y así Y lo mandaban En un lugar Lo mandaban A diferentes Ciudades Pueblos O lo que sea Y también venía Para acá A limpiar Un Headstar Una Es como Una escuelita Un Kinder O algo Tres colas Y era lo que hacían Y lo que he notado Es que la gente Aquí No anda Con un cubrebocas Dos, tres Nomás Pero pues No es así Como que Mucho montonadero De gente Bueno Sigamos Hasta aquí Mi reporte Ya llegamos Muchachas Ahí en donde Esteban Poniendo el Pero ya lo vas a prender Esteban ¿Ya lo vas a prender? ¿Ya lo vas a prender? No, no Ya puso el jabón Aquí Tenemos jabón Una esponjita Se tiene que limpiar Todo esto Antes de ir ¿Y cómo lo vas a limpiar? No trajiste cepillito ¿Se lo va a limpiar? No traje el cepillo No, cepillo no Ah, sí El de Alambre este Miren la Como sufre Ella sí sabe Lo que son Unas pequeñas vacaciones Nomás se come un huesito No ha querido comer Extrañan su Su hábitat Su entorno Miren Así visualizó Mi vejez Allá mi viejito Yo aquí comiendo Hablé con mi hija Mi perrita Lista la La fogatita Para más al ratito ¿Qué más quiere uno? Me hice un sanduichito Por mientras Voy a poner Voy a poner Voy a poner Un mantel Un mantel De picnic El esteban Va a ir por más Maderita Porque dice que Que es muy poquita Esa que agarra Se me apura Que está muy Grande la mesa Aquí Y 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 Te parías un pedacito Que me quedo Quanti Y 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 ¡Suscríbete! 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 Esta no es una mesa normal. Esta más larga, pero depende de este pedacito. Estamos patallando con los hoyos. ¡Suscríbete! 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 El mantelito para la mesota. Por de pérdida, ahí en el centro. No hay hoyos. Y no se nos van a estar cayendo las cosas. Y después, les te dan por madera, miren. Ahí anda poniendo más. Porque los paquetitos que compró en el Walmart Eran bien poquitos ¿Cuánto costó en el Walmart? 8 dólares 8 dólares el paquetito Y este paquete lo venden por 7 dólares Y son más grandes las Maderas Está poniendo bombones ahí Pero no deja que se calme un poquito la linda Se los va a comer tostiznados Los robos bombones Pero ¿Cómo le pones 4 muchacho? Digo 6 Los tatemaste Esteban Miren los tatemaste A mí no me gusta Pero me traje winnies Los winnies sí me gustan Cuidado Ahí viene el park ranger ¡Andale! Ay, miren muchachas Se huele a pueblo muchachas Le digo al esteo Que añoranza Frijolitos Carnitas Cebollita Ahí está la salsita bandera La Camila allá abajo Vamos a Pestar No vamos a Pestar todos ahumados Pero qué chulada ¿Cómo le vas a hacer para limpiar eso? Qué bien Pues eso Ahorita hemos que dejar limpio ahí Miren la salsita bandera O pico de gallo Pepinitos Chiquititos Y allá adentro traigo aguacates Voy a ir por ellos Y por limones Y el Super Bowl Ahí para la otra Nos podemos traer una tele Para la otra ya sabemos Pero quién sabe cómo Porque el wifi Yo no lo he podido poner Probes Sí Ahí está Me enfocando Me enfocame Probesita mis muchachonas Lista con los taquitos Tacot Tacón Miren mis muchachas Ya está anocheciendo Qué bonita Ay ando bien contenta Hace mucho que no salíamos No teníamos Mucho tiempo Y nos hemos pasado Muy a gusto Pues así Hacen falta Las bendiciones Pero de vez en cuando Está bien De vez en cuando Está bien Andar solo E irnos acostumbrando A que la vida Va a cambiar Ay Me puse melancólica Pero pues así es Muchachas Así pasa cuando sucede Ya se nos está apagando La La lumbra Pero ahorita va a echar El Esteban Más maderita Miren Ya estamos sentados Aquí a la orilla De la fogatita Muchachos El gordito Le sigue todavía Con los Bumbones Si pudieran Ver el cielo Muchachos No se ve Pero está Hermosamente Estrellado Pero no se ve Bien bonito Está Le iba a Le Esteban Nunca habíamos visto El cielo juntos Las estrellas En 22 En 20 ¿22? Ajá En 22 21 ¿Cuál 21? La primera tiene 19 La paró 29 Te levantaste como mi amato Falta un frego La copa cumpla los 20 Ya tenemos 20 20 meses Bueno pues En 20 años Juntos Nunca habíamos visto El cielo juntos Las estrellas Siempre hay una primera vez Como las Patu Aquí enseguida Están unas señales Bien curadas Tenían un curo Está haciendo frío Pero aquí sentaditos En la fogatita Ay que rico Lo limpias Porque se va a quedar Toco bestia Ya nos vamos a meter Muchos Vamos a sentar Aquí todo Va a pagar Esteban La lumbre Se me queda La carne Para que luz Sí Nomás que casi No se ve Así falta más luz Por esto Yo voy a vaciar De agua Con esta Casi no veo Nomás que este Pese un frío Este pesa un No veo Eso lo voy a dejar Aquí mi amor ¿Qué? Un grandote Ay que bien lo cure ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? Qué bonito Casi nos moríamos Asfixiados Ay era una peste Muchachos No, no, no Como haces pipiazo Ahí uno tiene que parir Un lado No, mamá Esteban Nemesis ¿Qué es que me está Orinando? ¿Quiere decir que tienes Con compañeras Que se va a estar No Vamos a hacer Que se va a estar Prefiero aguantar Me da miedo Ir al baño Vamos de una vez Estos sarténes No sé cómo se lavan Muchachos Porque Dice que no se debe De usar jabón No sé que así Es que es un trapo mío Para limpiar el baño Ahí suyo Porque si no me lo tengas Que poner papel No Ahí Este siempre se limpia en mi todo ¿Ya lo vamos a meter a llevar a esto o estoy viendo? Pues metelo ahí adentro y a ver ¿Este cómo lo limpio ahorita? ¿Qué? ¿Qué? ¿El sartén? ¿Con servilletas? No Les voy a apagar porque ya ni se ven Listo, mis morritas sobreviví, ya fui al baño Y ya me voy a despedir porque Pues ya nos vamos a recostar Nos vamos a recostar nomás Pero todavía sigue habiendo el Super Bowl Y yo me voy a poner ahí a micotear en el En el Tiktok En el, a ver dónde Un ratito mi Camila, miren ya está bien acostadita Miren la noche mamacita, miren la noche mi amor Prendí el calentón Prendí el calentón porque si está frío Pero las manos miren rojas Espero que les haya gustado el videíto del día de hoy Muchas gracias por haber llegado Hasta este minuto del video Y ya saben que los quiero mucho Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas Déjenme su comentario Su like por supuesto Y please, please, please Compartan los videos Porque eso me ayuda mucho Muchas gracias, nos quedó mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Bye